Y hola que tal chicos, como estan mis cracks, espero que se encuentren, muy bien Yo estoy bien, gracias yo que Y mis cracks, el día de hoy vamos a estar haciendo un reto super extremo Ya que vamos a intentar ganar una partida con las nuevas USB De la colaboración con Devil May Cry Siiii A la vez de mis cracks, porque si ven estas armas Son muy complicadas de usar y mucho mas en una partida de clasificatoria Uy hermano, en este reto me van a hacer picadillo Pero atentos porque tiene buenos atributos Como ven tiene dos de velocidad de disparo y uno de velocidad de recarga Y ojo porque acá también tenemos la doble USP Que solo aparecen en dos los de escuadras Así que no creo que las voy a usar Pero ojo porque acá tenemos la principal Que es la USP y Bori Pero bueno, obviamente para poder usarlas debo sacarlas primero Obvio, obis Listo mis cracks, por aquí tendríamos el evento Voy a girar esto de aquí Para poder empezar con el primer giro chicos Y miren esto Ya tendría por aquí el primer giro de tres diamantecitos Vamos para allá loco de una vez Y no me tocó nada Bueno, no pasa nada porque tengo muchos diamantes 6,325 A ver con el siguiente giro chicos Vamos, ojalá que me salgan los primeros giros No, tampoco El siguiente de 100 Vamos loco, no, no puede ser No puede ser que no me quieran salir eh No me digas que me va a salir en el último giro A ver, vamos con el siguiente Nada loco, no me lo puedo creer Esto ya no es divertido, es triste Con el siguiente por favor Por favor, no Vamos ¿Qué? Nada No me lo puedo creer chicos A ver, ¿qué? No me salió A ver en el último Hermano Me salió en el último giro Bueno, no pasa nada Lo importante es que lo puede conseguir Ahora sí nos la vamos a equipar Para ver Qué tal Si ven En el lobby Y en la partida Y ver cuál es la que voy a utilizar Vale Es que primero la tenemos En esta parte Para abrirla Si se fijan Son dos armas Completamente distintas Tenemos la que es de una sola arma Y de la que son dos armas Que se usan en el mismo tiempo Vale, muy bien Me la equipo Y vamos a darle A ver si la encuentro en la partida La USP Vale chicos Ya nos encontramos Por la primera partidita Espero hacerlo bien Y ojo No me espero tanto tampoco Porque El reto es de jugar con una USP Ya valió Madres Entonces eh Y si es posible Si me encuentro la segunda USP Estaría bastante genial Pero bueno Vamos a intentar ganar Una partida Cuando con la nueva USP Y nada más Espero hacerme una que otra kill Aunque ya les aseguro Que esta partida Va a ser un poquito campeada Porque ustedes ya saben La dificultad De este reto En el radar me muestran dos De hecho Como lo loco No puedo usar otra arma Que no sea la USP Así que bueno A ver Qué tenemos por aquí Dos pistolitas Pero no tienen la skin Esta de aquí Es diferente A la que conseguimos Así que la tendré que dejar Hermano Las balas me las llevo Pero Dejo esa arma A la bestia loco Va a estar muy complicado chicos No sé en qué me metí Medio segundo después Otra vez tenemos esta arma Pero esta arma no es hermano Cuidado con la confundición Vamos a seguir moviéndonos eh A ver qué tenemos por acá loco Voy a agarrar Todas las monedas posibles Para luego comprar Bastantes cositas Como chalecos Cascos Mochilas nivel 3 Y muchas paredes eh Porque en esta partida Así que las voy a ocupar Demasiado Bien pensado Woody Vale no hay nada al parecer Me voy a tirar Y voy a seguir en busca De mi USP Vale agarro esto por aquí No he encontrado el arma todavía No me lo puedo creer hermano Unos momentos después Vale escucho que Uy se están disparando Por ella chicos Bueno Voy a evitar esa guerra Y me voy a alejar un poquito eh Porque No tengo tantas cosas Es que digamos Por acá tenemos algo eh Voy a agarrar esto Para obtener mi chaleco nivel 4 Perfecto Ahora si Me voy a mover de aquí No es que es increíble Como no encuentro mi arma Que estoy buscando chicos Voy a ir a la caja De pronto O se encuentre ahí eh Oh no hay nada de USP Por aquí tampoco eh Bueno no importa Me voy a movilizar Por la parte de Factory Vale por aquí tengo una G18 Pero no es la que estoy buscando No estoy encontrando El arma que quiero chicos Esto es increíble Quiero completar mi reto Y lo bueno es que Todavía no me aparece Ni una persona eh Vale por esa parte Estoy agradecido con el de arriba Buenas noches No Me están disparando chicos Que No me la puedo creer hermano Parece que la cosa Se puso un poquito complicada eh Pero no importa Yo me voy de aquí A ver vamos a movernos No tengo ni arma chica Que No me la puedo creer hermano Estoy en problemas Estoy en problemas Porque no tengo ni una arma Vámonos 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 chicos Que Pero yo tengo una gente Pero yo tengo una gente chicos Y yo no tengo ni armas Tendré que hacerlo con la G18 eh Tendré que enfrentarme yo creo Es hora de pelear Me voy a dar la vuelta eh Estoy en problemas mis cracks Con una G18 No creo que pueda hacer mucho Pero bueno Vamos a intentarlo A la bestia Que lo dejé súper tocado Llega el G Llega el G Ese compa Debe ser mío Por andar de mamoncito Vamos Vamos Yo lo tengo No me la puedo creer Primer intento fallado Caímos ante el mejor muchacho No lo olvides Mis cracks En vista de que no se encuentra La USP En el modo de clasificatoria Por aquí lo tenemos chicos Miren eso USP al doble Uy hermano Ahora si vamos a Poner la prueba De lo más épico posible Aquí ya he activado Mi modo Insano El 100% A ver Espérate que Creo que esta es la primera vez Que logro usar Esta arma eh Creo que nunca la he usado antes Vamos Voy a la USP Uy No 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 Espérate que te loco Tengo que aprender a usar esta arma eh A ver Uy Siento Siento y algo Siento y algo Siento y algo No Es que hay muchas personas chicos Espera un segundo Vamos Vamos Ahí está Primero aquí Espérate que voy a poner eso por aquí Otra fogata Vamos Vale Estoy visualizando ahora mismo A mis siguientes víctimas Por acá tenemos uno Álgela mira Krik Estoy quedando sin balas eh Voy para acá Voy para acá Voy para acá Vale Perfecto Vale me retrocedo Porque Voy a utilizar otro método A la bestia loco Casi me revientan Vamos Uno por aquí Y el otro por acá Se viene Vamos loco Ahí está Un asesinato triple Que nos llevamos Perfecto Al parecer Logré usar un poquito bien el arma eh No me quejo No me quejo la verdad Pero bueno Vamos a acompañarla con otra arma Obviamente loco Porque si no Vamos a perder Y no quiero que mi equipo Pierda por mi culpa Ojo que si viene lo chido Muy bien Pongo eso por aquí Ojito Y lo remato Con la pistolita Muy bien Y le sirve bastante Para rematar la pistolita Rematamos eso también Uy hermano Estoy haciendo una Muy buena combinación eh Ahora si Cuidado Krik Porque te puede salir Uno de sorpresa Se acaba de tirar Oh Dale Krik Mátalo Mátalo por mi No quiero perder mi pistolita Muy buena Muy buena Uy este compa Me pudo curar Me pudo curar Nadie se ha preocupado Tanto por mi Ahora si Vente Krik Porque esto no se queda aquí eh Con la pistolita Lo mato Oh Ahí está Al final Tuvo que cambiar Por la UMP Pero bueno Lo andamos haciendo Super excelente Con esta combinación Bueno hermano Pero que está pasando Yo llevo 6 kills Y mis compañeros Que Al parecer Me quieren dejar El trabajo sucio A mi solo Nadie Podrá detenerlo Hoy me van a tocar La flauta Ya verás No Vamos Se los dije tocados Bien hecho equipo Especialmente tú Número 274 Y para cerrar la ronda Tendré que agarrar Nuevamente La doble USP Para hacer Una combinación Super épica Con estas dos armas Medio segundo después Oh No me lo creo loco No me lo puedo creer Y así Me reventaron Tan fácil La neta Es una mamada Esto Esa trabada Me costó La partida Chicos Pero bueno Ahí está Logramos probar Las armas Y están La verdad Bastante buenas Bueno Que se le va a hacer Así que mis crics Ponganme en los comentarios Que tal les pareció En general La nueva colaboración Con Devil May Cry Que estaré leyéndolos A mí me gusta Que Garina saque Cositas de vez en cuando Así que no me quejo No me quejo La verdad Bueno Los dejo Se despide Su payaso favorito Los veo En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!